Nos encontramos en la localidad del Turco, comuna de Cartagena, donde por décadas, más de 20 años, es que una empresa minera llamada Migrin ha hecho un tránsito por este lugar. Esa es la problemática para los vecinos por los horarios, por el polvo que se eleva y también preocupación por parte de los vecinos, por parte también de la cantidad de bulla, ruido que se genera, donde algunos hasta pueden decir que es algún temblor o terremoto el que está sucediendo y no, es el tránsito habitual de estos camiones. Nos encontramos con algunos dirigentes, con el alcalde de la comuna de Cartagena, que también vino hasta este lugar, y el concejal Juan Cárdenas. Vamos a conversar con José Garrido, quien es presidente de la Junta de Vecinos de la localidad del Turco, quien nos va a contar también parte de esta problemática. José, bueno, hablar de este tema que nos tiene totalmente preocupados y más unidos que nunca. Sí, la verdad que nos tiene más unidos que nunca, porque este problema nos está conllevando a estar todas las tardes aquí para poder que esta empresa minera nos deje descansar, nos deje poder recuperar el sueño que nos han robado, el sueño, el descansar, el agua. Entonces nosotros, de esta manera, manifestando, yo creo que es la manera más apropiada que nosotros tenemos. Estamos pacíficamente, quiero dejar en claro que lo que estamos haciendo es pacíficamente, para poder retomar nuestras vidas que hace años nos robaron, cuando todo esto, cuando el estero corría, cuando los pájaros estaban cerca, y sentir la gente como se manifiesta, ya es algo insostenible. José, bueno, ¿cómo es el día a día? ¿Cuál es la problemática? Para explicarle a la gente también que esta verdad está viendo Canal 2 y escuchando Chilena FM. Mire, la verdad que la problemática que nosotros tenemos en estos momentos es que esta minera está trabajando 24-7, sin dejar descansar a la gente, sin dejar dormir. Los camiones meten mucha bulla por donde ellos tienen el acceso para llegar. Entonces, a la misma empresa arriba, el sonido que emite la máquina, que emiten las bateas cuando ellos descargan su material, son sonidos que estremecen. Entonces, eso es lo que nos ha llegado ahora a manifestarlo de esta manera. ¿Cuál es el llamado a la empresa? Bueno, ya están con las autoridades, pero el llamado principalmente a la empresa, ¿cuál sería en este caso? El compromiso que nosotros le hemos presentado hasta el día de hoy, que cumplan los horarios que nosotros le estamos proponiendo. Nosotros tenemos una mesa de diálogo, esperamos que ellos puedan aprovechar esa mesa de diálogo, porque ahora son ellos los que tienen la... ellos tienen la facultad de poderse juntar con nosotros para poder, de una vez por todas, darle un término a esta situación. Muchísimas gracias, José. Bueno, también nos encontramos con el alcalde de la Comunidad de Cartagena, Rodrigo García. Buen alcalde, hablar desde el área municipal, como autoridad, ¿qué se puede hacer también para entregarle la tranquilidad a los vecinos del Turco? Bueno, primero es importante destacar que mi lugar como alcalde es estar acá, no en la gobernación ni en el municipio, estar acá con los vecinos. Los vecinos ya durante décadas han estado reclamando la forma en que la empresa, estos vecinos, que no han sido buenos vecinos, sino que han empeorado la calidad de vida de las personas, como no han respetado ya ciertos horarios. Ellos manifiestan que van a trabajar, antes trabajaban 24 horas, hoy día dicen que pueden trabajar hasta las 12, hasta las 5, o sea, los vecinos aquí tienen derecho a dormir solamente 5 horas. Por lo tanto, lo que están solicitando ellos es que sus jornadas laborales terminan las 20 horas y comienzan las 7 de la mañana, aquí es algo que todos nosotros, al término de esta jornada laboral, debemos descansar. Aquí el ruido, aquí el polvo, se han hecho varios compromisos que la empresa no ha cumplido. Y por lo tanto, lo que me corresponde precisamente es apoyar a los vecinos, manifestar a la empresa que si quiere tener un sector, que es un sector rural de nuestra comuna, donde muchas personas vienen a descansar, donde vienen aquí a disfrutar de la naturaleza, efectivamente que ellos cumplan con una conciencia social, con un compromiso social que no lo han tenido durante muchos años. Por lo tanto, hoy día, los vecinos están bastante empoderados, aquí hay personas jóvenes, adultos mayores, y que precisamente quieren vivir tranquilos, y si quieren desarrollar un área comercial, que lo hagan cumpliendo con todos los requisitos, y más aún, respetando la vida de los demás, que eso es sumamente importante, que hay gente que tiene problemas de salud, hay gente que tiene problemas de estrés, hay gente que no puede dormir, y precisamente los empresarios siempre manifiestan que el trabajo que van a dejar las personas, esa no es justificación para empeorar la calidad de vida de las personas que viven aquí en el sector del turco, que es uno de los sectores más alejados de Cartagena, es muy bonito, pero la verdad que el polvo, el barro, el ruido, y todo eso que significa la calidad de vida de las personas ya están aburridas, y esa es la verdad. Alcalde, respecto a las acciones que se pueden adoptar por parte del municipio, ¿cuáles serían estas? O sea, la verdad que aquí hay una fiscalización de otras instituciones, pero nosotros como municipio vamos a adoptar y vamos a hacer medidas drásticas, primero, efectivamente, dando este impulso a este compromiso que exista de los vecinos hacia la empresa para que ellos respeten los horarios, y van a tener que cumplir, si aquí las condiciones no las coloca la empresa, sino que las coloca las personas, los vecinos, y esas son las condiciones que deben cumplir, y ellas las deben tomar o las pueden dejar, pero eso va a depender de ellos, y que obviamente aquí no se trata de ganar dinero tras dinero tras dinero a costa de las demás personas, creo que eso no es lo que Chile quiere, no es el país que deseamos construir, un país más empático, más ético, en donde el empresario no le coloque el pie encima a uno de los vecinos, así que en ese sentido estamos bastante claros lo que se va a hacer de aquí a futuro, y la empresa hoy día tiene la respuesta. Gracias, alcalde. Bueno, también nos acompaña el concejal Juan Cárdenas. Concejal, bueno, usted también ha estado acompañando a los vecinos del sector en una serie de actividades, lo que significa para usted como autoridad también ser parte de estas acciones que ya están comenzando a realizar con los vecinos. Sí, la verdad que esta problemática ya la venimos viviendo con los vecinos ya hace más de 10 años, en donde en la cual, como manifestaba el alcalde, en reiteradas ocasiones hemos hecho mesas de trabajo acá en el sector, en la gobernación, pero la verdad que acá es la empresa la que nos está cumpliendo. Decir también que ellos en el 2002, cuando se trasladan de San Sebastián acá, ellos siempre criticaron la forma que los sacaron, diciendo que ellos estaban primero en San Sebastián que la población. Bueno, y acá, el turco está primero. Acá no hay un respeto, o sea, un respeto. La última propuesta es transitar de las 12 de la noche, de las 0 horas, hasta las 5 de la mañana. O sea, ¿quién puede descansar? Así que hoy día tuvimos consejos, venimos del consejo municipal, en la cual hemos solicitado también a través de, obviamente, el apoyo del consejo, ver la forma como nosotros podemos también, aquí los servicios públicos, los organismos de fiscalización, acá, la verdad que queremos saber en qué etapa está, porque cuando ingresa este proyecto al Servicio de Protección del Pacto Ambiental fue en el año 2002, se han hecho modificaciones, entonces nosotros queremos estar al tanto de eso, y aquí tiene mucho que ver los otros organismos también, así que le hemos solicitado al alcalde, y si hay que destinar recursos para licitar una consultora, una empresa, una universidad que trabaje el tema del medio ambiente, lo vamos a hacer, porque ya esto creo que esta es la gente común acá, la gente de campo, la gente que quiere vivir tranquila, acá se ha perdido mucho, lo está afectando una sequía considerable, hace poco hicimos un tema del agua, aquí, bien, la empresa tiene los derechos constituidos, pero donde está la PR no pueden mejorar porque no tienen los derechos, entonces esa desigualdad, y sigue siendo seco, sigue siendo seco y esto va a empeorar, así que en ese sentido vamos a seguir apoyando, y obviamente acá contando con el alcalde de la comuna, y los vecinos bien empoderados, porque queremos mejorar la calidad de vida, si aquí no estamos pidiendo que la empresa se cierre, estamos pidiendo que cumplan, y un horario que corresponde, descanso, así que en ese sentido vamos a seguir apoyando a la localidad del Turco, y hacerle un llamado también a las autoridades que el problema es acá, el problema no es la gobernación, aquí hay un gobernador, hay una gobernación que se haga presente, y que no se haga presente a reprimir con carabineros, el otro día tuve la oportunidad de estar acá, llegaron cuatro patrullas, de Santo Domingo, tengo entendido del Tavo, de Cartagena, entonces la idea también no es llegar a ese tema, aquí la gente está súper empoderada, ellos van a llegar hasta las últimas consecuencias, en el sentido de que quieren mejorar la calidad de vida, así que yo le hago un llamado también a la gobernación, y que se haga presente acá. Se merece aconsejable. Bueno, con este panorama, bueno, también con las reacciones de otras de las vecinas, ¿cómo es el día a día, vecina? Acá ha sido complejo el escenario, y contar de su propio testimonio. Yo voy a hablar como representante del adulto mayor de acá, de la comunidad, nosotros realmente somos las personas mayores, somos las más perjudicadas, porque nosotros no descansamos, no dormimos bien, el día a día para nosotros es pesado, el comer todos los días tierra, y ahora con este, que echaron ahora ese súper, es un dolor de cabeza terrible, duelen los ojos, entonces al final no tenemos ninguna mejoría, de ninguna manera, yo solamente hablo como persona, sin representar a nadie, pero represento a las viejitas de acá, de nuestro pueblo. Y tener una mejoría, una respuesta, que nosotros podamos descansar, como personas mayores. Muchísimas gracias. Bueno, ahí están, palabras de las autoridades, de los vecinos, de la comunidad en general, que hoy día se está expresando, son los vecinos de la localidad del Turco, de la comuna de Cartagena, que una vez más, han estado manifestándose, en una nueva jornada, lo han hecho, ya durante varios días, o durante esta semana, han tenido contacto con la empresa, la empresa minera, hablamos de Migrin, que si bien ha estado, generando algunas acciones, no son las que esperan, los vecinos de este sector, que dicen, claro, queremos dormir por el tránsito, que es constante, que es habitual, por parte de los camiones, y las 24 horas del día. Esperan llegar a un acuerdo, esperan llegar a una solución, de lo contrario, y van a seguir acá, en el sector del Turco, en la comuna de Cartagena, manifestándose, y también pidiendo el paso, de los camiones, en este sector, de la provincia de San Antonio. ¡Gracias! ¡Gracias!